Después de un análisis responsable y un cuidadoso proceso de selección, se determinó que las empresas Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo se harán cargo de la operación del nuevo servicio del transporte en la capital sonorense. Carlos Morales Huelna, director general del transporte en Sonora, informó que de acuerdo con el análisis que se realizó, en el que se contó en todo momento con la observación de las agrupaciones vigilantes del transporte, Hermosillo, ¿cómo vamos? Grupo promotor Visión Hermosillo 2025 y un honor de usuarios de Hermosillo, se dictaminó que estas dos empresas cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria y son las aptas para operar el servicio, bajo el esquema propuesto por el Estado, informó que Movilidad Integral de Hermosillo se estará haciendo cargo de las líneas 1, 3, 5, 10, 12, 13, 14, 16, 17 y 19 y la empresa Administración Corporativa de Hermosillo se encargará de las líneas 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15 y 18. En congruencia con la convocatoria, las empresas seleccionadas incorporarán en beneficio de los usuarios tres sistemas de alta tecnología para operar con mayor eficiencia el servicio, aportándoles seguridad, facilidad y certidumbre en el pago de la tarifa y la regularidad del servicio e información útil para su traslado. Recalcó que las empresas seleccionadas tienen como plazo hasta el 30 de abril para poner en operación los primeros 50 camiones nuevos tal como quedó establecido en la convocatoria y señaló que de forma inmediata se comenzará con el proceso de entrega-recepción, el cual se prevé a tener una noción de 15 días hábiles. Con edición de Ángel Barceló para las Noticias, Marco Antonio Palma.